Ha sido un placer enorme, gracias a Sober por juntar con nosotros, a todo el equipo técnico del hangar, Joan, Martín, además es la hostia, los queremos mucho, pero el asesino a esta banda y este es nuestro público, el que llevamos siempre en el corazón por ahí en una gira que comienza justo ahora. ¡Vamos arriba, chavales! ¡Vamos arriba, chavales! ¡Vamos arriba, chavales! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba, chavales! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!